Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy GandiaDia y dice que estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al crack del Valencia, el delantero centro, bueno, que es central, pero bueno Para mí es delantero centro porque es que es un héroe, sobre todo con esa calvicie Y aquí tenemos, como estáis viendo, a Abdenur, que le he puesto una mejora de esta de plata Porque es que se las merece, su carta tenía que tenerla ya de por sí Y bueno, yo como creo que de central no rinde muy bien Yo creo que delantero centro es su posición natural desde pequeñín, desde que no tenía pelo, desde pequeño Y bueno, vamos a jugar un partido con el delantero centro, a ver qué tal vamos, ¿no? ¿Qué? O sea, menudo equipazo de la Premier Pero bueno, es que tenemos a Abdenur delantero centro y le vamos a hacer Candela, vamos a hacer la Candela No, oye, no puede ser que la Premier, menos mal, porque es que si metía ya eso, yo ya cogía y me iba y me hacía un Abdenur Ay, men, ahí la tienes, vámonos Ay, Abdenur, 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 adiós, pero hice a Voltereta Búscala, venga, ay, men Venga, ay, men Ay, ay, mi madre, Ay, mi madre, ay, mi madre Ay, que asistencia de Abdenur Ay, que asistencia de Abdenur El calvo El calvo De delantero centro, a ver, ¿lo habéis visto, no? Ay, pa, 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 pa Pa, pa, pa Ah, chula, mi tío Ahí está, ay, men Mira, mi tío, madre mía Ay, 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 ay Eh, otra voltereta que ha pegado Tío, pobrecito Me lo vais a lesionar, que tengas en el vídeo con él Ay, Dios mío No te melees, ay, Dios Se viene, se viene Abdenur, yo no miro, yo no miro Chaval, chaval O sea, no, eh No, y pita penalti Esto es increíble Esto es increíble Mira, porque no se puede poner Abdenur Se lo vio el divino Mira eso Otra vez, es que están todo el rato haciéndole falta Es que es normal Mirad esto Ahí está Vamos, vamos, tira para adentro Abdenur, eh, eh, no, tío No, es que no Es que no Mira, mira eso, Abdenur, Abdenur No, ya la teníamos ahí Tío, ya la teníamos Vale, 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 buscamos a Abde Ahí está Abde Mira cómo abre de cara Ahí está, ábrela Busca la espalda Mira eso Vamos, por favor Tienes que meter Mete Mira, 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 mira Abdenur Abdenur, Abdenur Y se la para, tío Y se la para Y se la para Abdenur Yo quería meter con Abdenur Pero bueno, metemos el 1-2 en el minuto 68 Aunque, mirad eso La que ha fallado Abdenur Bueno, la que ha fallado no La que la ha parado Mirad qué mano le saca Increíble, increíble Uh 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 No, 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 no Y nos mete en gol, tío Eh, la falta Mira eso Abdenur Al palo, tío Al palo Mutit, te mo' cuidaro No No No, no, no El rebote, no Pero es que esto es súper injusto, tío El tío este malo que me gana a mí 3-2 Esto es increíble, macho Qué asco de juego, tío Qué asco de juego Pero viva Abdenur Vamos Ahí está Se puede venir Se puede venir Abdenur, Abdenur Uh Qué bolazo Qué bolazo de Abdenur El calvo Mirad el héroe Mirad eso Cuando ya estaba acabado el partido Increíble Comprar a este jugador Es Abdenur héroe Gracias EA Sports Mirad qué calviti Ay, qué calviti de Aymen Ay, mi madre Ay, me Vale Ha valido la pena ya Jugar con Abdenur Madre mía En serio Que se ha sacado el rabo Abdenur Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Puntuar con un like Suscribiros Y nos vemos Bienvenidos Bienvenidos Y nos vemos